nos comunicamos y nos informamos gracias a internet si somos una sociedad que usa internet para un centenar de acciones y usamos a diario internet para informarnos porque no usarlo para un aprendizaje formal el rol del docente y el alumno ha cambiado y los espacios de aprendizaje también lo están haciendo debemos adaptarnos a la innovación y las transformaciones que la sociedad y el mundo educativo están experimentando y transformar nuestras aulas en un aula digital accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento es importante ir dando pasos firmes hacia la digitalización del proyecto de aprendizaje de nuestra área o materia para que esta transformación tenga éxito es importante usar un método o un modelo de trabajo y diseño que ofrecemos la posibilidad de conocer el diseño instruccional para que puedas realizar la transformación de tu área materia a un proyecto digital de aprendizaje el diseño de un aula digital o proyecto digital de aprendizaje va a favorecer enormemente a nuestro alumnado un proyecto digital le favorece el aprendizaje activo el seguimiento y acompañamiento del proceso de trabajo se adapta al ritmo del aprendizaje del alumno y es accesible en cualquier momento favoreciendo el trabajo cooperativo entre los compañeros e impulsando con ello tareas más competenciales debemos analizar las necesidades que nuestra realidad educativa tiene planificar los objetivos que queremos conseguir con los con nuestro proyecto digital organizar los contenidos buscar materiales para reutilizarlos o crear nuestros propios recursos y más tarde implementarlo y evaluarlo realizar este trabajo crítico nos va a permitir favorecer las competencias de aprender aprender la competencia digital y un gran sentido de iniciativa y espíritu emprendedor con este curso conocerás las cinco fases del diseño instruccional que te permitirá analizar diseñar desarrollar implementar y evaluar el proyecto digital de aprendizaje que quieres realizar en tu materia o área con tu alumnado con él también conocerás herramientas digitales con las que formular tareas más competenciales en formato digital para conseguirlo te invitamos a que participes en este curso de limpez que te presentamos mi nombre es raúl digo y te acompañaré en la transformación de tu proyecto de aprendizaje en el que conocerás el diseño instruccional a lo largo del curso realizaremos diferentes tareas y dinámicas que queremos que diseñes y compartas con tus compañeros porque pensamos que crear y compartir aprendizajes contribuye a construir una comunidad de aprendizaje que nos ayuda al cambio algunas de esas tareas se plantean como retos semanales que te permitirán obtener tu insignia digital que podrás almacenar en tu mochila de insignias educalaz y compartir en tus redes sociales la realización de este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente en todas sus áreas en este curso se incide especialmente en el área 1 información y alfabetización informacional área 2 comunicación y colaboración área 3 creación de contenidos digitales y área 5 resolución de problemas del marco común de la competencia digital docente te animamos a participar en esta propuesta formativa para transformar tu aula nos vemos en las redes sociales